Cine independiente. ¿Lo han escuchado? ¿Qué es el cine indie? Bienvenidos a TechCultural. La actriz Tilda Swinton describe al cine independiente como algo libre, que no necesariamente tienes a alguien respirando atrás de tu cuello. A lo que se refiere Tilda con alguien respirando atrás de tu cuello es a las grandes productoras, que por ejemplo en la industria de Hollywood destinan grandes cantidades de dinero en blockbusters que están diseñados para alcanzar un gran número de audiencias. La libertad está relacionada con el dinero invertido en las películas, pues entre mayor cantidad de dinero invertido menor es la libertad creativa que se le da a los realizadores. Esto debido a que de alguna manera se tiene que garantizar que el dinero invertido regrese a la productora y solo se puede lograr controlando casi todos los aspectos de la producción desde el principio a fin. Ahora, ¿esto significa que entre menos dinero mayor es la libertad creativa que se les da a los realizadores? Bueno, sí, pero en realidad no. Ciertos realizadores inteligentes buscan la forma de contar una historia con la menor cantidad de dinero posible. Esto con el fin de que las productoras tengan menos que perder y hagan el proyecto más aventurado. Y aquí es donde el cine independiente entra. El cine independiente tuvo su auge en la década de los 80 con directores como David Lynch o Quentin Tarantino, contando grandes historias con poco presupuesto y teniendo completa libertad creativa. El cine indie ha evolucionado hoy en día, no solo a través de nuevas historias contadas por estudiantes de cine universitario, sino también a través de la industria en sí, pues da cabida a historias más aventuradas, más arriesgadas, por así decirlo. Historias bien financiadas y que tienen un talento detrás que está dispuesto a colaborar por simple pasión a la industria y por, de alguna manera, mover un poco más este cine independiente. La productora A24 es muy buen ejemplo de ello, pues es una productora relativamente nueva, la cual está impulsando la industria indie al brindar libertad creativa a nuevos realizadores con ideas creativas y aventuradas. Sus películas, más que nada, se caracterizan por ser experimentales. Experimentales en su historia, en su cinematografía, en la actuación y en aspectos como la música y la edición. Actores como Elizabeth Moss, Florence Pugh, Tilda Swinton, Jaycee Eisenberg, Charlie Plummer, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Julianne Moore o incluso Angelina Jolie. Así como los mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal, Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Sebastián Aguirre Boeda, Cecilia Suárez, Daniel Jiménez Cacho y Marina de Tavira. Son algunas personas que activamente están colaborando con el cine independiente. Ahora, en México, directores como Guillermo del Toro con Cronos, Alfonso Cuarón con Itumamba también o Alejandro González Iñárritu con Amores Perros, han contribuido a promover la cultura indie en el país. Ahora, si te preguntas en dónde puedo observar cine independiente, la respuesta es la Cineteca Nacional. Aunque, si deseas hacerlo de forma remota, aquí hay algunas opciones. Si quieres observar cine independiente mexicano, a través del portal IndieMex podrás mirar las películas de forma gratuita, esto gracias a su gira virtual de cine. Igual, si estás interesado en películas que puedas ver en sitios de streaming, abajo en la descripción te dejaremos una lista con nuestras recomendaciones. Y bueno, esto es todo de mi parte, espero que hayas aprendido un poco más acerca de la cultura indie. Nos vemos hasta la próxima en TechCultural. ¡Gracias!